Súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las 9 y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme. Me dio mucho más coraje porque literal llevo más de 20 minutos esperando y subió a todos y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento y yo traigo mi cubrebocas, y a mí me cubrebocas y no me quiso subir. Me dijo así como que fuerte y claro, no, tú no subes. Y se sintieron feo porque toda la gente se me quedó viendo, pero bueno, México, que más le podemos hacer. Pues ni modo, voy a esperar otro camión a ver si me suben. Y espero que pues no se me haga tarde para ir a trabajar porque pues no puedo llegar tarde. Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las 9 y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme. Me dio mucho más coraje porque literal llevo más de 20 minutos esperando y subió a todos y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento. Y yo traigo mi cubrebocas, estoy en mi cubrebocas y no me quiso subir. Me dijo así como que fuerte y claro, no, tú no, tú no subes. Y se sintieron feo porque toda la gente se me quedó viendo, pero bueno, México, que más le podemos hacer. Pues ni modo, voy a esperar otro camión a ver si... Gracias. Gracias.